Uuuu, alert, alert, alert Ah, también no nos recuperamos y ya nos están Mierda Oh oh, ok, a ver A ver, ¿cómo, cómo, cómo va Cachito? Híjole, le van a agudar el blast también No, 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 bueno Venga, todos, sin tareas Hay que reunirnos Aquí Todos juntos Ya, uy, ¿esa es una bola de madrazos acá? ¿Quiénes? Oh, están estos cabrones Contra estos otros cabrones Ok, ok A ver A ver, nos toca un cabrón Mierda Sablazo por la espalda Estamos todos cargados Y la calaba así A ver Ya llegaron todos Aquí todos A play, 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 play Vete, vete Vete Abgrup your bro Gracias por ver el video. 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 ¡Cúbrete la mano, cachito! ¡Ya, vale, vale! ¡Mano, larga! ¡Cúbrete la mano, chiquis! ¡Pantadum, patadum! ¡Chiquis! ¡Pantadum por la espalda ahí, chiquis! ¡Eso! ¡Pantadum trasero! ¡Píquenle por atrás! ¡Píquenle por el fundillo! ¡Píquenle por el fundillo! ¡Cúbrete la mano, con eso tiene poderes! ¡Vete, vete! ¡Como está inconsciente! ¡Ok! ¡Tanta, venta, venta! ¡Como nos va! ¡Ya nos están partiendo la madre a todos! ¡Menos, menos, tachuela, tachuela! ¡Tachuela, tachuela! ¡Oye, tachuela! ¡Al patas! ¡Chiquis! ¡A ver, cómo le va el vato! ¡Cómo le va el vato! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien hecho, muchachos! ¡Bien! ¡A ver, alguien que le haga el paja! ¡Mano larga! Este... ¡Para que está en curación! ¡Chiquis! ¡Tú estás en espera! ¡Y... ¡Cachito! ¡También está en curación! ¡Ojitos! ¡Ay! ¡Aprende está el crocado! ¡A ver, ojitos! ¡Quítale las chingaderas a este cabrón! ¡Ah! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a tener que vender todo! ¡Vamos a vender todo! ¡Quítale el arma! ¡A ver! ¡Rómpelo, su madre! ¡Eso! ¡Onde, chingos, pues! ¡Cabrón! ¡Vente para acá! ¡No seas tan violento! ¡A ver! ¡Posición defensiva! ¡Sí, sí! ¡No se separen! ¡No se separen! ¡A ver! ¡Denle baje a este cabrón! ¡Dale! ¡Otro chingadazo! ¡Que se le cae! ¡Me cae! ¡Vejo! ¡Des! ¡Tú! ¡Tú relajado! ¡Tranquilo! ¡Cooperando! ¡Ay! ¡No cabe aquí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos a vender todo lo que tenemos! ¡Porque! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Se lo llevaron de esclavos! ¡No! ¡Ya valieron! ¿A quién dejaron? ¡No dejaron a nadie! ¡Por güeyes! ¡Piches güey! ¡Se meten con los equivocados! ¡No! ¡No a los esclavistas ni te les metes! ¡Si pierdes ya! ¡Vámonos de aquí cabrones! ¡Pues vamos a vender todo! ¡Aunque! ¡Aunque así se! ¡Al que voy a poner a chambear es al patas! ¡Al patas para que aprendas a correr más rápido! ¡Se ejercite! ¡Está muy flaco! ¡Muy mal alimentado! ¡Pecho! ¡Hambre! ¡Cabeza! ¡Estómago! ¡Bueno! ¡Al menos! ¡Al menos tenemos un brazo! ¡Jeje! ¡A ver! ¡Para así! ¡Todos! 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 ¡Todos para acá adentro! ¡Uy! ¡Se mueve mucho la cámara! ¡Qué pinche tiradera aquí! ¡Vamos a vender! ¡Vamos por comida! ¡Vamos a vender y cambiamos por comida! ¡Y este! ¡Yo creo que nos vamos a ir preparando! ¡Bueno! ¡También tenemos riquezas por ahí guardadas! ¡Hay que venderlas! ¡Creo que hice una buena inversión! ¡Mapa! ¡Esta es la técnica que debes usar! ¡Para este! ¡Para incrementar la habilidad! ¡De tu gente! ¡Tanto en este! ¡Tanto en condición física! ¡Como en trabajo! ¡Así como! ¡Fuerza! ¡Velocidad! ¡Y este! ¡Y entrenamiento con armas! ¡El único problema es que! ¡No hay mucho espacio para trabajadores! ¡Para más grupos! ¡No! ¡De todo de una vez! ¡Liberar espacio! ¡Practicar la carrera! ¡Y bueno! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 a ver si se llena la bolsa de tareas fuera ahora sí que no para que no te regrese todo el material de nuevo i like to be educated but i'm so frustrated hello to my loneliness i guess the endurance is bliss take me back to before the noon oh why and take it out of cure innocence can be a young man's game signed up for the hall of shame i wish i knew how much i miss not knowing that we're all screwed i like to be way more patient stay up i feel so outdated how can we look the other way sun is out but the sky is gray what would happen if i took a chance it's always hard at first glance i don't wanna but i know i gotta do it the truth is hard to swallow i think i'll chew in so i wish i knew ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!